Aventuras de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque yo crecí en la calle San Miguel, en Centro Habana, Cuba. Aventuras de San Miguel. Aventuras de San Miguel. Aventuras de San Miguel. Aventuras de San Miguel. Un programa lleno de emociones y alegría. Vamos a viajar, reír, llorar y recordar. No olvides suscribirte a mi canal. Y nos vemos con más Aventuras de San Miguel. Y nos vemos con más Aventuras de San Miguel. Y nos vemos con más Aventuras de San Miguel. Gracias.